Música 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 Me gusta mis compadres, mis hijos y mis hermanos lo llevas el libro Para mis padres queridos, aunque aquí no están perdido, les mando mi bendición Le mando mi bendición Para mi serrero Fueron muy decididos Lo llevo en mi corazón A mi primo maldito Aunque aquí no está conmigo Le mando mi bendición Le mando mi bendición Saludos a la gente de Michoacán